Hola, buenas tardes. Señor Intendente de la localidad de Esquel, Ingeniero Sergio Angarato, señor Presidente del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Esquel, autoridades militares, civiles, esclesiáticas, banda de nuestro regimiento, público en general, vecinos, hermanos de mi patria, veteranos, es lindo verlos todos juntos. Qué emoción hoy. La verdad que es... No tengo palabras para definir el agradecimiento que tenemos los veteranos de guerra y sé del trabajo que se realizó en este nuevo móvil que se hizo totalmente en Esquel y gracias a Nicolás Pereira y a un gran luchador y un trabajador de este camión, el Tano Mastroianni, que siempre me fue a buscar y me preguntó ¿qué quieren? Mándenme la imagen que sea, manden lo que quieran, nosotros se lo vamos a hacer. A lo cual yo le agradecí y me dijo, Jorge, esto es por ustedes, el agradecimiento no alcanza para devolverles todo lo que ustedes hicieron por la patria. Este es un mimo del pueblo de Esquel a ustedes que son los que pagan todos los meses para armar este camión. Y verdaderamente lo sentimos así. El esfuerzo de esta gente que trabajó, a los que escuchamos la sirena y temblamos, y a nuestro pueblo, a nuestra gente que nos acompaña día a día en esta lucha que llevamos los veteranos de guerra de Malvinas, que es la de malvinizar, no olvidar, a los 649 héroes que son bastión de soberanía nuestras queridas Islas Malvinas y regadas por ellos hasta la turba malvinera por amor y valor a la patria. A todos, de corazón, tal vez me faltó nombrar alguna la emoción me embarga, les agradezco muchísimo, y saben que pueden contar con nosotros cuando quieran. Los veteranos y Malvinas es siempre, hoy, mañana y siempre. ¡Viva la patria!